Hemos hecho una verificación de los solicitados de los pequeños microempresarios, en donde actualmente tenemos registrado y donde se ha hecho la verificación de 187 pequeños microempresarios, donde ellos están dispuestos a contribuir en general un empleo digno durante dos meses. A ese queremos incorporar en diferentes rubros a los de la carceleta, en donde también tuvimos reuniones, así que con ese llegaríamos más o menos a 193, que serían pequeños microempresarios que estaríamos favoreciendo. Pero a ese hay que sumar que en el transcurso de esta semana tienen que presentar uno de los requisitos importantísimos, que es la licencia de funcionamiento. Una vez que tengamos la licencia de funcionamiento, que es el requisito, será el techo donde se van a considerar en dotar los insumos y materiales. En la visita que hemos realizado, taller por taller, ellos realmente están agradecidos con el gobierno municipal, ya que al dotar insumos y materia prima, automáticamente ellos reactivarán la economía. Una vez que tengamos todo ese panorama, en mes de diciembre haremos una feria de lo que van a elaborar, tratar de vender todo lo que hagan. Así que hay una buena predisposición y bueno, con este es un monto sumamente importante, de 1.200.000 bolivianos, que es para la reactivación de la MIPES, que es la pequeña microempresa. Según haciendo el cálculo, como indicaba, son 187 microempresarios ya registrados. Haciendo una sumatoria de 3 empleados, como si nada, llegamos cerca a 500 empleos que vamos a generar, ¿no? Realmente va a reactivar la economía y de paso generar empleo. Solamente en el rubro de la pequeña y mediana empresa. Gracias.